Y atención con lo que se viene, cinco tormentas diferentes se están desplazando en estos momentos hacia el sur de California, por lo que se pronostican lluvias y viento, por lo menos en los próximos seis días. Víctor Cordero tiene una previa de lo que nos espera. Vamos contigo, Víctor, ya te vemos adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En estos momentos el termómetro marca 53 grados Fahrenheit, un poquito más de 11.5 grados centígrados. Y desafortunadamente las personas que viven y duermen en la calle, seguramente les espera uno de esos fríos que calan hasta el hueso. 11 de enero de 2019, pasaditas de las 11 de la noche y todo sereno. Bueno, si es que estamos bajo techo y viendo la tele, arropados o con chimenea, pero para quienes duermen cobijados únicamente por el manto de la noche, la cosa se puede poner color de hormiga. Me preocupa porque no tengo casa, bastante porque también uno se puede enfermar, ¿verdad? Bueno, no sé, voy a ver, no sé. Ojalá no, hay muchos problemas. No tengo lugar. Hay muchos en la calle sufriendo. El pronóstico meteorológico dice que las próximas cinco noches serán frías como hoy, pero que vendrán acompañadas de lluvia, por lo que vivir y dormir en la calle pone a prueba el cuerpo humano. A lo frío cala las rumas. Con la lluvia entra la humedad y ahí viene la pulmonía. Aquí en la Plaza Olvera de Los Ángeles hay personas que llevan años durmiendo al aire libre y dice no temerle ni al frío ni a la lluvia. Ya estoy acostumbrado. Qué bueno que llueva. Hace falta para la sequía. Es buena la lluvia. ¿No le preocupa que va a dormir al intemperie y mojarse? No, no. Ya he dormido otros años. Bienvenido a la lluvia. Otro factor aparte del frío y el agua es el hambre, por lo que voluntarios como Sandra Sierra son siempre bienvenidos a estas horas. Somos una organización que llevamos cinco días si llueve, si está haciendo frío, porque queremos ayudar. Y entre las personas que pernoctan al aire libre encontramos hombres, mujeres y también veteranos. Pero hay que recordar que también las mascotas sienten frío. Si usted tiene algún animalito doméstico, un perro, un gato, a lo mejor es buena idea que lo deje dormir en casa. Es el reporte que tengo desde el centro de Los Ángeles. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias.